La vida es un millón de momentos, los días de prisa se van Las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roban el mar Tu abrazo se consume en mi tiempo, y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay alas caídas Lloviste en la acera, tu cara divina Si tuviera que elegir Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que lleno dentro de mí La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero, terminan un amanecer Luzes que bajan cuando estás lejos y brillan porque has de volver Hay tablas de fuego, hay nublas perdidas Hay pétalos muertos, palabras mensimidas Si tuviera que elegir Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Que elegiría a ti, besándome, besándome, besándome Tan solo esos momentos son los que lleno dentro Oh, 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 oh